Ya diga Ya aquí salimos a diez Creo yo Si No, mira Ahora quedamos leyón Entonces aquí ya ocho que era Dimos la vuelta al caracol Nooo Si Nooo A caracol, yo lo que hice es que En vez de coger para atrás, coger para aquí A salir de aquí Porque mira Estas callecitas que así ve Que yo pensaba que era esta, ve La diferencia de la caja de allá Mira esto Y Y La yuma Dicen que no hay sábado sin sol, ni domingo sin resplandor Y Este es un sábado con sol, con resplandor Y mucha agua Y agua Ya Esto tiene todo Ciudad de Jayarilla Un pantalonero, eh De Estados Unidos de América Y Entonces ¿Pero que hay una pinta allá? Así se le puso a la boca en el carro. Para abajo en el carro. ¿Para la mujer aquella? Qué feito tú. Y el muchacho no podía. Y ella le hacía, le miraba la cara con aquí. Y la mecánica diciéndole, pero es que él siempre viene a arreglar el carro.